Música ¿Qué onda pinches papus? Estamos aquí en la pinche Alameda echándonos una puta cascarita Y pues aquí hay nuestra pendejea, estamos a portar Pues unos tirillos triples, no, el que no lo meta, pues ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué opinas? No puede ser, pues como está medio wey, no sabe, este ¿Qué les parece tomarse un litro de yogurt sin vomitar y sin escupirlo? Y si lo escupe, rapada Órale, ¿están de acuerdo o no? Órale, ¿o qué? Sí Ya está Papu, acaba de confirmar y empiece Entonces, ¿cómo va a tratar o qué pedo? Cinco tiros ¿Quién meta más en cinco tiros? El que meta menos pierde Ok Sale Por si no lo recuerdan Papu Leo El Inge El Inge A ver, volteate un poquito Ahí, ahí, no, menos Menos Ahí, ahí está, el Inge Número 69 Y se ha quedado el uniforme, culo Papu Brand Número 10 Número 10 Y en mi caso Papu Calvo, suscríbete Papu, suscríbete Pinche Papu Play Entonces, este, pues que empiece los juegos del hambre Sale, empezamos con el Papu Brand Sale Y estos son sus cinco tiros A ver, déjenme, me alejo para Sale Te va a tirar tiros de tres Sale Primero Nada Quiero decir que ellos traen ventaja porque a mi no, a ellos no les duelen los pies Y a mi si Y no se te para Nada Nada Fue interesante señores Dos y cero Nada Tres y cero señores A ver, el reto era de que el que metiera menos iba a chingar un litro de yogur Así es Sin gomitarlo Sin gomitarlo Ni escupirlo Ok Así de jalón Así de jalón Pinche yogur Mis hermanos porque es el más pinche barato Ok Sin marcas por favor Ah, perdón Sale Papu Cuarto tiro Uhhh Una Uno y dos, cuatro Una Ta madre Ta madre Ah Tengo medio Nada Metió nada más Uno Va en cuatro Va Papu el Inge El más sexy de todos Si la fallo wey, ya ni modo me tendré que chingar un pinche litro de yogur Con dos chiles Con dos chiles Con dos chiles Con dos chiles La madre ya no está sudando porque Me está sudando porque ¡Ahhh! Metió uno Papus quiero decirles que Es cuestión de matemáticas Soy Inge Soy Inge Como pueden saberlo somos chingones Son putos Puto no me metió dos la madre ah nada dos de cinco dos papus ahora sigue el papu julio me veo obligado a...ay ay mi cocola, quiero decirles que la edad ya no le permite moverse ya esta un poquito viejo ya maduro sale papus papu julio tira su primero lanza y ay papaya no es verdad ese es el puto de aquel wey ese no se puede no importa y con ustedes el escorpión dorado si mete otro quiero aclarar que papu abraham acaba de perder lo fallo como pudieron ver le estoy poniendo suspenso a él todo catapultamos a papu blanco lo volvió a fallar el muy imbécilo el muy idioto como quiera yo ya me salve en este se decide si pierde nos vamos a una muerte súbita lo único que tengo que decir es de que si no la meto le agregamos algo más atrás ya acabo de decir yo no lo dije él lo dijo son sus palabras yo recuerdo que iban cuatro yo recuerdo que iban cuatro aquí papu está alegando que iban cuatro pero quiero decirles señoras y señores que acaba de perder y me acaba de poner un pito en la boca si tú te lo pones solo no tengo la culpa de tenerlo tan grande papu aquí se decide el próximo reto el próximo casino siento que yo me voy a voy a catapultar pero antes de tomarse el litro de de yogurt que les parece le agregamos ah dos chiles en vinagre enteros comidos primero y luego el yogurt no luego puedes el yogurt te das unas vueltas y para adentro ahora le acaban de decirlo aparte del que pierda al primero que la bueno no el primero que la note pero es decir si la mete el primero sigo a ver si la mete y si no pues ya vale esto es una muerte súbita empiezas empiezo sale este es el tiro adentro adentro señores ustedes pudieron verlo aquí con papu el ganador papu el ganador que no va a tener que comerse dos chilotes dos chilotes una muertecita y su yogurt papu ahora puedes decirnos cuantos chiles te vas a meter en tu linda boquita dijimos que dos dos sin comentario jajaja vamos a grabar la la conclusión del reto en la cual era los tiros de tres creo que el que perdió fue la zorra que está aquí el el reto consistía en que me tiran bueno ya lo vieron ustedes lo acaban de ver así que tiene que pagar se tiene que comer dos chiles enteros con todo y semillas con todo se los tiene que tragar después de haberse tragado los dos chiles enteros tiene que darle cinco vueltas al al bote de yogurt o sea tiene que poner abajo y tiene que girar y después de esos después de esas cinco vueltas la muy niña se lo tiene que tomar sin derramar ni una sola gota la muy promiscua derrama una gota lo vomita o saca el yogurt de su boca va a ser rapada así que de la barba no mi barba tiene la muy zorra así que se tiene que comer dos chiles cinco vueltas al yogurt y para adentro dale así que nena vente para acá a quien se tiene que comer tapa el yogurt porque se tiene que dar cinco vueltas así que hay que tapar el yogurt creo que ya se lleno la tapa de tierra no está limpia no le va a pasar nada aquí a la micro aquí tápalo por abajo por la semilla no hay así y este pues aquí está miren quiero decir que esto con unas carnitas uff de lujo ven poco no hay tortillas que les dije no no hay tortillas dos chiles están chiquitos no mames dale no voy a grabar este fil dale ay vean como la muy promiscua se metió todo el chile a la boca sin sacarlo sin sacarlo siento como que tiene experiencia en este jale de comerte chiles o meterse como es a la boca dale vamos a darle tiempo al joven trágalo trágalo ahí está ahí está dale dale joven enséñalo 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 se metió otro grandota a la boca eso pasa cuando te sientes pagado jajaja jajaja listo pero creo que esto ya no sirve va a dar 5 vueltas al yogurt 5 a todo lo que das no 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 a todo lo que das 1 2 2 se le bajó la presión 3 4 5 sin derramar ni una sola gota no hay segura de vida jajaja 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 que paso creo que va a vomitar hay que darle chance otra vez a ver si quiere remediar su error Creo que Vamos a darle chance El niño está muy chiquito Está muy desnutrido Vamos a hacer lo que lo den No, creo que cuatro son mucho Vamos a darle dos oportunidades De que se lo eche en dos tragos ¿Estás de acuerdo? ¿Dos? Tres, tres intentos Estamos de acuerdo con tres intentos Es un litro Si en los tres intentos no lo haces Creo que ya lo rapamos ¿De dónde? ¿Pues va a ser rapado? ¿Por qué? Eso no estaba en el contrato Está grabado Ya la niña ya se está rajando Uno Uno de seis No, no, no Dijimos uno de tres ¿No es que trae pedacitos de manzana? Compramos el mejor yogur O sea, el partner paga Compramos el mejor yogur con trocitos de frutas naturales Y tal de la cosa A ver Dale Sáquete un trozo ¿Qué come? Mecos de toro Dale, dale Segundo intento Que no derrame nada Me imagina que son los mecos de tus profes Wey Dale, sin derramar nada ¿A tu una? Dale Solo una Creo que estamos muy a las oscuras Vamos a estar donde hay luz Si no se lo tome Si no se la tome en esta ya todo Creo que lo vamos a tener que rapar Creo que a esta niña la vamos a tener que rapar Porque ya está rajando Dale La voy a volver a intentar Creo que es el último intento No hay que hacerlo reír Hay que darle tiempo Espacio, espacio Date tiempo ahí Date tiempo Siento que ya está tomando nada Creo que ya no la está tomando Creo que va a vomitar Levántalo, levántalo Va a vomitar No pudo 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 Señoras Tomen ácido fólico Si no Si no No pudo La nena La nena No pudo ¿Por qué me grabas? Por puto Pinche tanque de guerra Es que me voy a meter Es un sordeste No es un tinaco Es una puta cisterna Aquí Mira nada más Semejante tinaco ¿Y cómo vas con tu rotoplast? Bueno Creo que esto fue un verdadero fade ¿Te acuerdas? Yo soy puto Yo no voy a tomar Ahí anda la muy buena Muy zorra Muy comodinada la promiscua Si pues no cumplió Sin comentarios No, sin comentarios Después de que le toca rapada Nada más ¿Quién le manda andar de? Puto Él según muy chingón Que las metía todas Y que no sé qué Y ahí está la nena Miren Soy ciego Y era de noche ¿Dónde están? No sé qué decir Solamente puedo decir Que es una puta ¿Qué comí güey? Ándale ¿Qué? ¡Pinche niñita que no tiene Lo que hay acá abajo Yo la tengo chiquita Porque está haciendo frío ¿Verdad? Pero de igual manera Este es puto el güey Sigue siendo puto Es que se me fue para la náquita Ahí está, papu Mi canal está en la descripción Por favor, suscríbanse Está chingando a la madre El partner que paga Les puedo regalar 3 pesos el partner Aquí, soy tu fan High stack Aquí forever Señora, está merecido fólico Vámonos, papus Bueno, terminamos el reto Creo que el reto fue un verdadero fail Porque la nena no pagó Pero bueno, vámonos, papus Pene 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 Ahí viene el abuizor Como pueden ver A lo que le gusta es cuando viene corriendo Escucha pene y viene corriendo Dicen pan y viene corriendo porque le da hambre Pero bueno ¡Pene! ¿Sigues tú? 3, 2, 3 1, 2, 3 Pene 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 Gracias por ver el video.